El sonido Radio Show Magia 90 90.3 Mira, tú sabes que imponen garantía económica de un millón de pesos al conductor del camión del accidente en Asua Sí Un millón de pesos como garantía económica presentación periódica e impedimento de salida para Ángel Encarnación Bautista Sí, él ya está suelto Sí, gracias Dios Un aplauso Ahí mismo el gobierno dará 100 mil pesos a familiares víctimas de la tragedia A las víctimas, cada uno 100 mil tablas Muy poco, deberían de darle medio medio millón medio millón a cada uno de los familiares A través del gabinete político, sociales representado por Tony Peña Guava el gobierno dominicano realizará la entrega de 100 mil pesos a los familiares Perdón De las víctimas mortales del trágico accidente ocurrido a la madrugada del domingo en la sesión de Batista municipio Las Yayas 100 mil lágrimas a cada uno no quitará el dolor de las familias sin embargo es una pequeña bonificación se podría decir así a las familias de las víctimas Sí No solamente a los heridos también a los que partieron Saludo al menor gas el menor gas el que rinde y da más ¿Eh? El menor autogas lleve su vehículo si es de gas donde el menor ahí en Nazaret todo el mundo sabe dónde es dice dice el menor por ahí mismo que si es Puerto Rico que nos va a vender a nosotros pero señores es República Dominicana que nos vamos Escuchó bien Es República Dominicana que le va a vender a Puerto Rico Sí Escuchó bien eso es así Así que esto es el sonido radio En breve señores Asistencia psicológica Los dolores Las deudas Las personas que tienen muchas enfermedades mentales Los trastornos A los niños que ya comenzaron la escuela Los niños Los padres contentos Los que te quieren Esos niños que le quieren dar una pela a su papá de que llegan de la escuela Hágame esto y esto y aquello Yo escuché ahorita un un ciudadano le dice a la esposa fue con tu hija o fue contigo que me casé Padre Vamos allá El sonido Radio Show Radio Show